Nace el club en 2008 cuando el equipo donde jugamos se deshace y decidimos seguir adelante Nosotros poniéndonos al cargo y desde el 2008 hasta hoy en día, el 2019, el club ha crecido y una gran familia Donde han pasado muchísimos jugadores y donde a día de hoy tenemos un senior A en segunda B Un hecho histórico para el club, para la entidad y para Lleida y donde cada día estamos creciendo más Actualmente tenemos cinco equipos, que es el alevín, el cadete, el senior B en división de honor El senior A en segunda división B y el femenino en primera división Poco a poco hemos ido mejorando, nos hemos ido profesionalizando y ahora mismo ocupamos una posición privilegiada en toda la región de Lleida Tenemos una calidad de jugadores increíble, los técnicos hemos mejorado también una barbaridad Y incluso pues movemos una masa de afición importante cada partido Yo creo que ahora mismo es para estar orgulloso Bueno, la filosofía del club es sobre todo tener un buen grupo humano con el que trabajar O sea, personas educadas, con ganas de trabajar, pasárselo bien Formar a los jugadores tanto a nivel técnico como a nivel de valores Que es lo que le damos más prioridad sobre todo cuando están no solamente en los entrenamientos sino en los partidos El que representa el futsaldo Cargol Lleida per a la Federació és una mica que en els darrers anys la Federació ha apostat molt per diferents àmbits I quan tu apostes per diferents àmbits necessites clubs que segueixin aquesta aposta I en aquest cas el Cargol ha estat un club d'aquests I una altra cosa que destacaria és la sensibilitat que tenen cap a la delegació de Lleida Ja que des d'aquí la delegació posem en pràctica moltes iniciatives com és la Copa Lleida, el Memorial Kim Sala, les jornades de formació del femení I en aquest apartat ells sempre tenen aquesta sensibilitat per participar en aquestes competicions I tot i està en alguns casos en l'àmbit nacional mai perden el de vista la delegació i el col·laborar amb les iniciatives que té aquesta cosa per la qual estem molt agraïts Lo que más valoro del club es que somos una gran familia, el apoyo que hay entre los diferentes equipos del club Y el hecho de que podamos jugar un equipo femenino en Lleida Cosa que un equipo femenino siempre tiene poca repercusión a la hora de que vengan a apoyarnos, de que haya afición Y el hecho de que los masculinos nos apoyen y puedan venir los coordinadores, los diferentes entrenadores y los diferentes jugadores Lo valoro bastante Es el primer año que estamos en este equipo, estamos muy contentos, la experiencia es muy buena Porque el niño antes ha hecho el cambio de un esporte individual en el juego colectivo Y encontramos la diferencia y los ventajos que tiene y nos acudimos muy bien desde el primer día Muy interesados y esperamos repetir el año que viene Ya se nos hace corta la temporada y perfecto Lo que más me gusta de jugar a futbol sala es el sentimiento de equipo, de grupo Los deportes individuales no me gustan tanto, pero el sentimiento de estar todas unidas De salir todas a la pista, de demostrar el pertenecer al club es lo que más me gusta Lo que más me gusta de jugar a futbol es jugar de portero porque me gusta que me chuten y parármelos Me gustan los partidos porque a veces son intensos y porque me chutan mucho y esto y me gusta En un futuro viene un presente, el objetivo es obtener la permanencia en segunda B Cosa que tenemos muy cerquita este año Conseguir el ascenso con el senior B a tercera nacional Conseguir el ascenso con el femenino a la división de honor Y crecer con la base, que cada año estamos haciendo más equipos Y ya te digo, el poder que ir creciendo cada año es paso a paso esa intención que tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!